Bueno, ahora vamos con nuestra colaboradora Rosanetti Barrios, analista independiente de energía y consejera fundadora justamente de este organismo y que nos va a hablar sobre un tema muy interesante sobre los resultados financieros de las empresas productivas del Estado, es decir, CFE y Pemex, que bueno, fueron muy sorpresivas, pero también en línea con lo que ha sucedido con el resto de las compañías de este sector en el mundo. ¿Cómo estás, Rosanetti? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, Roberto, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí nuevamente contigo y tu auditorio. Efectivamente, la semana pasada estas empresas productivas del Estado dieron a conocer sus resultados al segundo trimestre del 22. En mi opinión, estos resultados destacan por un solo hecho. Los precios de los combustibles se fueron al cielo. Para Pemex, un contexto de premios elevados es positivo. Esto le permite tener más ingresos y absorber de mejor manera sus costos de producción. Los resultados de abril a junio demuestran que consiguió ingresos por más de 655 mil millones de pesos, es decir, 89% más que lo que reportó el mismo periodo del 21. Si bien la producción petrolera solo de Pemex sin socios, bajó 6%, está en 1.53 millones en promedio en el trimestre. Con ello, Pemex tuvo una utilidad neta en el trimestre por 131 mil millones, 815% más que el mismo periodo del año anterior. Vamos a detenernos un poquito en Pemex Transformación Industrial, que es quien incluye las refinerías. Y aquí notamos que a pesar de que los ingresos fueron 93% mayores en un año, y gracias a ello ahora se tienen utilidades de operación, estas solo representan 5% de los ingresos, porcentaje demasiado bajo para poder reinvertir y pagar deuda. Veamos ahora los resultados de abril-junio de la CFE. En este caso, lo que resultó positivo para Pemex le causa un daño a la empresa cuyas plantas de generación eléctrica dependen en su mayoría de combustibles para operar. Los ingresos de la CFE se recuperaron del 23% en el periodo de abril-junio del 2022 respecto del mismo de 2021, pero sus costos no pudieron mejorar. De hecho, aumentaron respecto al año anterior, especialmente por lo que se refiere a combustibles. La partida de combustibles de Pemex representa 56% de los ingresos, mientras que el año pasado, en este periodo, representaron 39%. Es decir, hoy CFE gasta más en combustibles que lo que gastó en el primer trimestre de 2021, cuando URI, la tormenta invernal, elevó radicalmente los precios del gas natural. Por ello, las utilidades de operación de la CFE de este trimestre solo representan 1% de sus ingresos, y su patrimonio perdió más de 5.600 millones de pesos de trimestre a trimestre. En mi opinión, no podemos sorprendernos de estos resultados. Los precios de los hidrocarburos se dispararon desde febrero de este año, cuando Rusia decidió invadir Ucrania, y se han mantenido elevados sin esperanza de una corrección en el corto plazo. Era previsible entonces que Pemex tuviera un buen reporte, pero sus fundamentales se mantienen sin cambio. Esto es, es insuficiente la producción petrolera, y sus resultados raquíticos en las refinerías no le permiten crear efectivo para enfrentar los siguientes vencimientos de la deuda, al tiempo que pensar en emitir nueva, pues resulta prácticamente imposible por los costos. Por lo que se refiere a la CFE, me parece que toda la retórica de defensa de la empresa se estrella con la realidad financiera. Es urgente un ajuste en su estrategia, ya que está claro que va a necesitar de mucho más apoyo por parte de Hacienda para evitar que su patrimonio siga encogiéndose, al tiempo que los subsidios que México está otorgando en combustibles superan los ingresos petroleros en exceso. Muchas gracias. Al contrario, Rosanetti, yo sumaría también esos ingresos extraordinarios que ahora se van a subsidiar justamente el precio de los combustibles. Rosanetti Barrios analiza Independiente de Energía y consejera fundadora de Voz Experta. Gracias, muy buena tarde. Buena tarde, Roberto. Gracias. Gracias.